Corazón congelador Una vida en invierno Lágrimas de cristal Por el frío que queda Bajo cero vivir Pobre ciego desnudo Mala suerte la mía Hoy llegaste a mi alma Abrigo divino Me diste calor Me diste calor Me diste calor Me diste calor Y hoy dulce mi alma Ropa de gana Me hiciste vestir Toma de gana Me hiciste vestir Y hoy dulce mi alma Amén. 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 Amén.